ском mira y está mire el hombre está listo para matar si era delante estaba tortillo así salían, de repente salían y se acorralaban y lo mataban y lo hacían a uno y lo comían se venía a hacer la luz de arriba abajo y que hacían cuando le salían a uno así y lo mataban? si? como les hacían sacrificios? si salían así era tu muerte ya vamos a tomar fotos por ahí detrás de ellos yo me estoy tomando fotos esta bonito esto solo que le agregaron un poco de toganes, un poco de agua dulce algo de agua dulce agua dulce esta bonito mira la cara mira ahí está todo mira eso mira hay montones para que si va si, nervioso verlo así hay más noches de aquí a las 7 que viene entrando uno que está oscuro que chivo de ser tiene cara de malo esta mascarilla de aquí anda eh es mascarilla de aquí anda el hombre pájaro no y de allá arriba este con este hey que chivo si todo está lleno de cosas y con las luces imagínate más tarde cuando está más oscuro huela huela allá con luces y todo a este no lo hemos visto bien el hombre pájaro el hombre pájaro anda aquí no hay miedo que raro eso yo me estoy tomando fotos con esto dale pues dale pues tómalo ah si hoy si necesita de coco tómalo huela nadie le hace el favor ya a la vez lo que pasa es que julio anda resentido por eso ya nadie le hace el favor a la vez si mira la cara mira la cara mira la cara del pelo agarrala jajaja 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 ya estuvo ya ya estuvo ya paso la hora ya esto estaba guau mingue hay más todavía jajaja imagínate yo digo más tardecito cuando esté oscuro oscuro esto se ve espectacular esto si vale la pena no hay un demonio ayy ah que miedo ayy ah que miedo un demonio del sami jajaja cuando grite cuando grite cuando grite si mire camarron ah si aquel si aparece no el otro tambien no pero el ultimo si aparece el otro hermano es mi hermano le digo mire me quiero pasar abajo porque es negro que tuviera sapo aquí estoy gritando como marica ¿tienes sapo? ajá así ven marica grita pero un grito de marica que tiene es que nadie lo puede igualar pero marica es marica ajá yo le esfuerzo mas pero si a la isla es el natural mirela que chido que chido quiero pasar ahí abajo no tienen nada no hay nada y sigue acá no creo que ya se acabó si pues había visto uno si pues va bajando el hombre pájaro el hombre pájaro el hombre búho ay aquí hay más mire para atrás vuela 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 tu parte está muy bonito mira qué bonito vuela 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 tnd vuela Pura bichita por rato esta vez Una pedrada que le tira de arriba ¿Qué le está tirando? ¿Le está gustando camarón? Mira el hombre pájaro está volando Alza otro Alza otro Esa es pura bichita Si me da una grama Es que camarón esto me entusiasma porque esto me llama la atención Los trajes y cómo actúan y toda la cosa Se siente uno que está en este mundo Mira el cine Julio Julio, ese sí parece Julio Es el monstruo de Julio El gran tlaxo Tlaxo Imagínense el maquillaje que tienen que usar todos los días para esto Tienen que manchar todo el cuerpo Todos los días Pero lo bueno es que no es todo el rato No, por eso Pero hasta los días Yo creo que nos están mandando para acá porque vieron que nosotros entramos y no había nadie más que joló a nosotros No, hay también Baños hay Entonces pues vamos al baño Vamos a comer Así no es así Aquí vemos mujeres y los hombres Estamos quedando viendo el espectáculo mejor está chivo allá afuera ¿Cuál? El espectáculo aquel ¿De los maqueros? No, este hija Ese es el caballo No, este Sí, el de los indios Ajá, el de los indios Pero entre manos Imagínense Después Para entrar va a ser más difícil Tal vez está más lleno ¿Quieres meterte ahorita ya? ¿A dónde? Ahí, donde me quieres meterse No, me refiero de que ahorita ya está pasando toda la gente porque ya va a comenzar el tiempo No, veas que ahora está Oye, ya vas a ver que aquí van a empezar a entrar después Están llenando por sectores Ahorita como las seis y algo Lo malo es que vamos a quedar al lado de atrás Vamos a quedar así como a un lado Y la mejor posición a un lado, creo yo A un lado Para poder salir Ya están todos los chistos Por ahora, ¿no? Está bien Sí Nosotros somos locos, Messi Todos modos Estamos como bolitos ¿Cómo? Tiene falta cinco pesos Ah, pues sí, claro Mira el bicho, ahí está, me referí ¿Vá, Julio? Como treinta te muestran a vos, güey Y... El nano ahí le dijo No, 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 a ver si si me quiere, mira Nano, le dijo gracias a la benzi por teléfono Sí, ya Después me dice que me lo vas a pagar Bueno, todavía no cree que se le cae Pero mira, ahora sí lo anda en la mochila Y si no cree que se le cae No, no lo metí aquí porque... Ahí andalo, quiero ver es que ahí lo tienes que andar y ahí se le caza que dice pero es que los que salen a comprar de dejan pasar creo todos en buzos cuando vean que están dejando pasar ya entonces no metemos pero le dije que preguntaban para mandar aquí no se mira ninguna cabeza puede hacer que si nos quedamos atrás y que porque en eso porque ella está bien lleno como era de como ustedes tardaron en el baño trataron mucho no porque era de que cuando salimos que empezamos de la gente nosotros primero para hacer de los primero por aquel lado pero como ustedes le ocurrió estarse viendo en el espejo y no hay que otras cosas la bici salió de último vaya esto es la web valió de último entonces por eso nos agarró la tarde para entrar por allá dedicamos a entrar vamos a entrar hombre es que se preocupan por eso ya habían hablado por megáforo micrófono ahí va a ser como un nido de hormigas lleno lleno no nos va a cenar como el burluto de hormigueros así al agua todos dos horas dos horas si la vacía ya comenzaron y nosotros no vamos a entrar vamos a probar ahorita aquí ya cerraron que hacemos nos metemos esperamos yo digo esperar un rato más yo digo que abran estas entradas 30 yo digo que si van a abrir miren esta gente va recta ahí vean paja que está lleno miren para que vean para que vean bajan así de un solo eso quiere decir que ahí está vacío eso quiere decir que a usted no no puede tiene que haber topes ahí lo que le estoy diciendo yo que si esa gente baja recto ahí para abajo es porque no está lleno y a usted le dijeron que estaba lleno hija si hubiera gente no pasarán así no porque iban así iban así diagonal nos hubiéramos quedado en este desde que habíamos venido nos hubieran sacado pero yo ya van a ver que vamos a entrar no me preocupen si hubiéramos quedado nada más lo de menos note si hubiéramos en este